Esta es una araña disdera crocata. Es una hembra. Yo la llamo araña toro. Sus exagerados quelíceros parecen dos astas de toro. Quería comprobar que la araña toro reunía el nivel de depredación necesario para someterla a un escorpión. E hice la prueba con esta otra araña. El resultado fue contundente. La presa, es una araña migalomorfa del género Diplura, subadulta. La araña toro podía enfrentarse a un escorpión. Sus instintos de caza estaban muy activos. Esta bestia acabó con su rival por puro instinto. No tenía ningún interés en consumir su trofeo. Decidí que ya era el momento de que se las viera con alguien de su mismo potencial. Un escorpión butus, de 4 centímetros. Aunque el encuentro empezó de manera suave, pronto hubo una primera colisión. Atentos La cámara lenta muestra más detalles. Luego de que la araña inspeccionara de nuevo su presa, se dirigió al escorpión, claramente en son de paz. Y es aquí donde me quedé perplejo. Esta araña intentó mimetizarse con él. Un hermanamiento es mejor que pelear cuando sabes que tu rival es superior. Fijaos en los delicados movimientos de la araña sobre el escorpión. Ese fue el motivo por el cual urgentemente necesitaban un mediador, un referí, encargado de aplicar las reglas. Y cuál mejor que una cucaracha experta en molestar y rápida en escapadas. La araña toro enseguida le manda un aviso. Es peligroso que te acerques. Pero como las cucarachas no pueden estar quietas, se mete en el terreno del escorpión. El revuelo que causa activa de nuevo los instintos de acecho. La araña toro ataca fuertemente al escorpión. Al notar la punzada de su aguijón, lo suelta. En esta parte, el escorpión tiene agarrada a la araña. Y aunque ésta se defiende, aparentemente consigue pincharla. Y continúa la revuelta. En cada acercamiento entre el escorpión y la araña, se generan graves consecuencias. Es la araña la que insiste en perseguir al escorpión, y éste, cada vez que la rechaza, intenta un nuevo pinchazo. Con la cucaracha hace lo mismo. En un buen reflejo, consigue agarrarle una pata. Fijaos. Veamos otra vez. Se queda con un recuerdo de su visita. La araña va perdiendo agilidad, y el escorpión aprovecha para un nuevo ataque. Con toda seguridad, logra inocular otra vez a la araña toro. Aunque no son fuertes pinchadas, poco a poco el veneno del escorpión se acumula en el organismo de la araña. Antes, no se pudo ver esto. Parece que esta vez sí fue una pinchada profunda. Aún así, la araña se defiende. Aunque los ataques de la araña consiguen intimidar al escorpión, se aprecia claramente que ya presenta signos de debilidad. Finalmente surge el pinchazo definitivo. Su aguijón salpica veneno. No es la primera vez que la araña lo muerde. La araña consigue clavar sus largos quelíceros en el metasoma del escorpión. El escorpión siente su picadura, el cual reacciona inoculando fuertemente a su rival. El cúmulo de tantos pinchazos va pasando factura a la araña toro. El veneno surge efecto rápidamente y el escorpión espera para recoger el premio de su batalla. La araña está mal herida. Tiene los instintos trabajando al 100%. Un movimiento en falso de la cucaracha, casualmente termina entre los quelíceros de la araña. Inoculada por la araña, pero poco efectivo. Estos animales son muy resistentes. La araña, en un forcejeo, pierde una pata. Cada vez está más débil. Otro pinchazo. La fuerza de reacción generada por el aguijón contribuye a que una pata se quede en su pinza. Consigue darse la vuelta. Serán sus últimos esfuerzos. Luego de esperar un poco, el escorpión ya tiene su comida lista para consumir. Detecta ligeras resistencias. Decide inocular una última vez. Quiere consumir su comida sin molestias, pero esto va a estar difícil con la cucaracha cerca. Fijaos como suelta la araña, y se fija en su otra opción. Atrapa la cucaracha sin problemas. Este animal está inoculado por la araña y aunque todavía se mueve rápido, sus reflejos ya no son los mismos. Pincha en la parte blanda. Lo hace para no castigar más a su preciado aguijón. Los aguijones de los escorpiones se desgastan con el tiempo, y lo mejor y más prudente es cuidarlo. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias.